Raúl, no seas cobarde. ¿Por qué no quieres trabajar con Renata? No quiero trabajar con ella. ¿Por qué? Si es una chica tan simpática. Sí, pero la verdad es un poco hueca. Raúl del Prado, el hecho de que sea joven y bonita, no quiere decir que sea hueca. Bueno, pero... Hola. Hola. ¿Qué tal? Por aquí, ¿no? Sí. Ay, cuánto ladrillo. Ah, sí, cuánto ladrillo, sí. Señora Chara. Hola. Hola. Hola, Raúl. Hola, hola. Disculpa que Raúl está en pijama. Sí. Ah, sí, ya veo. ¿Qué haces aquí tan tarde, Renata? A las 12 es el lanzamiento de mi lencería en la discoteca Sexy Beach. ¿No nos vas a grabar? Eh, 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 no, no puedo, no. Raúl, es un trabajo. Sí, sí. Pero estoy mal, estoy malito. Bueno, bueno, creo que yo mejor no los interrumpo y los dejo que conversen tranquilos. Ay, gracias, señora Chara. Estás muy linda y buena. Bueno, permiso. Pero, Chara... Tranquilo. Yo estoy aquí. ¿Qué pasa? ¿Me tienes miedo? ¿Yo? Entonces, ¿no vas a venir? No, no puedo, estoy con mi mujer. ¿Y? Ella nos apoya. Además, no va a pasar nada que tú no quieras. No, 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 esto huele mal. Muy mal. ¿Qué pasa? ¿Siempre huele así acá? ¡Ay, esa es una bomba atómica! ¿Qué pasa, don Emiliano? Lo que pasa es que el don Gilberto se está pudriendo por dentro. ¿Qué pasa? ¿Por qué gritan tanto? Señora, le devuelvo a su marido. ¿Quién es toda esta gente, Raúl? ¿Siempre se hacía acá? ¿Qué pasa? Pero si solo fue un gasecito. ¡Gasecito! Casi entro en estado de coma. Lo que se llama daño cerebral. Chabelita se regresa conmigo. Y a usted le devuelvo a su marido. Es miliacho, no hagas escándalo. Sobre todo cuando hay visita. ¿Hay visita? Qué simpática, qué lindita. Es bien okey, cha. Qué potable, que es tan bien. Dios nos coja a confesar. Señorita Emiliano Pampañao Papá de Sevilla, usted disculpe los malos olores. Emiliano, no puedes con tu genio, ¿no? Sí, ves, ves cómo es el hombre este. Coquetea tus propias narices. Narices, no hable de narices porque usted la debe tener atrofiada durmiendo tantos años con el apestoso ese. Yo creo que mejor nos vamos para la sala. Sí, vamos, yo también necesito. Raúl. Sí, pero yo también. La Chabela, por Dios, no está tanto. ¿Y por qué no me juntan los viejitos? ¿Qué, son parejas? Yo te dije. Ay, Raúl, yo sé que no tiene muchas luces, pero tanto, ¿cuál para qué seas así? Sí, bueno, gracias. Oye, compadre, ¿quieres que llegue a la ambulancia? ¡Váme la mano, váme rápido yo en mi bólido! ¿Qué está mal, no entiendo? Me cayó mal el champán. Claro, si se tragó, se me jace. Tomó mucho champán. Sí, no, por favor, avísame a mi mamá que estamos en la clica. Vamos rápidamente. Sí, sí. Mi celular, mi celular. No me digas que también te lo tragaste. ¡Uy, no! ¡Deja de citar a ese, compadre! ¡Anda, andas, 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 andas. ¡Acompaño! ¡Ya no quité, vamos! Cuidado, ¿eh, chicos? ¡Ay, Dios! ¿Dios? ¿Así son todos los que están aquí? Sí, es una tragedia. Vamos a tener que acompañarlos a la clínica. Lo siento, Renato, no voy a poder ir contigo a la discoteca. Una pena. Qué pena. Bueno, ojalá que la señora se mejore. Sí, seguro, seguro. Chao, Raúl. Chao. Nos vemos, Renato. Chao. Renato te acompaña. Sí, sí. Buenas noches. Buenas noches. Ay, Raúl, me parece que has sido un poco desconsiderado con ella. Mañana la llamas y te disculpas. Absolutamente, tienes razón. Vamos a dormir. Vamos. Ya, por fin. Por mí, por mí. Vamos a tener que esperar a que se disperse un poco, ¿no? Vamos a tener que esperar a que se disperse un poco, ¿no? Vamos a tener que esperar a que se disperse un poco, ¿no? Vamos a tener que esperar a que se disperse un poco, ¿no? Vamos a tener que esperar a que se disperse un poco.